6.36 minutos amigos, nuestra primera invitada es Andreina Tarazón Bolívar, vía Zoom, presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, CDS, abogada y magíster en Economía Global, ex ministra de la Mujer e Igualdad de Género. Andreina, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días Eduardo, saludos a esta hora y a toda la gente que nos escucha en toda Venezuela y a nivel internacional. Gracias Andreina. Mira, vamos a hablar del reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o más bien una de las conclusiones a propósito del encuentro que se celebró el miércoles, la sexta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe, porque es importante y este programa llega a muchos países de América Latina y el Caribe casualmente, que tengamos una visión regional y una visión de futuro y tengamos metas dentro de ese futuro. Oye, que digan que 75% de las metas de desarrollo sostenible podrían no cumplirse pareciera una mala noticia. ¿Es así que lo explica? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, Eduardo, ciertamente en esta reunión que acaba de realizar CEPAL, acaba de anunciar públicamente lo que ya algunos de sus informes, no solamente de CEPAL para los años anteriores, sino también de otros organismos internacionales, así como centros de estudios, ya han venido pronosticando. Y es que ciertamente los objetivos de las ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 a nivel internacional, cuando nosotros y nosotras las evaluamos, era, digamos, previsible que en un término de 15 años fuese bastante complejo, prácticamente imposible alcanzar estos 17 objetivos, donde tenemos desde objetivos como alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres, hasta objetivos como alcanzar el hambre cero en el planeta. Para nadie es un secreto que hoy en el mundo más de 2.000 millones de personas están debajo de la línea de la pobreza y la pobreza extrema, de manera que era previsible que ciertamente para el año 2030 fuese difícil cumplir estos objetivos. Sin embargo, hay uno de ellos que yo creo que es sobre el cual hay que debatir, que es sobre el cual los organismos internacionales deben ponerse más de acuerdo, que es justamente la construcción de una gobernanza global que permita realmente no solamente planificar este tipo de objetivos, sino tener la posibilidad real de mandatar a los Estados miembros de, digamos, las Naciones Unidas o del Concierto de Naciones, a que deben desarrollar políticas desde lo nacional para cumplir estos objetivos. De nada sirve tener grandes acuerdos multilaterales si no hay un compromiso real de los países y luego si no hay un compromiso de quienes hoy dirigen y gobiernan el mundo, por ejemplo, de las primeras economías del mundo, en que justamente el sur global, quienes nos hemos quedado, digamos, un poco atrás, continentes como África, continentes como América Latina también tienen un conjunto de desafíos, desafíos que no van a poder superar solos si no hay un compromiso global con el desarrollo de las economías en vías de desarrollo, valga la redundancia, o de las economías, en este caso con atrasos económicos importantes, en donde, por ejemplo, la brecha tecnológica juega un papel importantísimo. Qué interesante tener esa visión, sobre todo sin descuidar que hay un futuro que por muy largo que luzca en cuanto a determinadas premisas de objetivos, en este caso de desarrollo sostenible, no podemos poner de lado. Ahora, tú hablas de lo conveniente de una gobernanza global y de un compromiso. Para eso hace falta mucha conciencia, es decir, que la gente no entienda que esto que tú estás diciendo no es comeflor, porque vivimos en el apuro, en la inmediatez. ¿Cómo lograr, como diríamos en Venezuela, verle el queso a la tostada progresivamente? ¿Cómo hacer esa comparación permanente entre lo logrado y lo que está por lograrse? Y eso aplica todo, Andreina, porque incluso, fíjate, ahorita vienen a la vuelta de la esquina elecciones presidenciales y después para parlamento, gobernaciones, alcaldías. Todo dentro de la globalidad del planeta está relacionado, porque al final estamos hablando de futuro, de bienestar, del interés común de todos, ¿no? Es así, Eduardo, y justamente ahora que hablas de las elecciones, fíjate que cuando se analiza una de las causas por las cuales, en el caso particular de América Latina, va a ser muy complejo que logremos alcanzar estos objetivos para 2030. Una de las principales causas tiene que ver con los modelos políticos latinoamericanos, modelos de democracia representativa cortoplacista. O sea, una de las grandes debates, de las grandes orientaciones que hoy se están dando desde estos centros de pensamiento y estos organismos multilaterales, es la necesidad de que los países en vías de desarrollo, particularmente América Latina, se puedan trazar rutas de desarrollo de mediano y de largo plazo. Lo hemos dicho en anteriores entrevistas, la interconexión comercial, por ejemplo, entre países de América Latina, es un gran reto. Pocos comerciamos entre nosotros, los países, digamos, de esta parte del mundo, y pasa justamente porque no hay una visión de mediano y de largo plazo, y ahí la integración latinoamericana no es un asunto meramente de política, no es un asunto o un reclamo que solamente se ha venido haciendo de progresismo, es una necesidad para que nuestro continente pueda desarrollarse estructuralmente y pueda agregar a esa cadena de valor global, digamos, mucho más aporte. De manera que sí, hay una interrelación entre la economía, entre la política, entre lo social, entre los movimientos sociales, y entre esos grupos de opinión que a nivel mundial deben seguir pujando por una nueva gobernanza global, y allí quiero resaltar, bueno, que no todo el escenario es sombrío, allí pudiéramos resaltar algunas iniciativas muy interesantes en términos internacionales, las iniciativas de China son sumamente interesantes, donde se ha levantado un concepto por parte del presidente Xi Jinping como la comunidad de destino compartido, que forma parte de una de estas premisas que se pretenden implementar en la nueva gobernanza global, bajo la premisa de que en ningún país es posible que se desarrolle solo, y que todos y todas necesitamos de una cooperación internacional en donde las fortalezas y las debilidades de los países se puedan complementar en un plan estructural de desarrollo, porque sin duda alguna, vivimos todos en el mismo planeta, y obviamente que si tenemos un planeta plegada, por ejemplo, o plagada de armas nucleares, si tenemos un planeta, digamos, cuya vida está en peligro, producto de un desarrollo no sostenible, no sustentable, obviamente que todos y todas vamos a estar afectados. Tanto es así la interrelación entre los problemas, entre las, digamos, las situaciones que vive el mundo, que fíjense cómo la situación entre Ucrania y Rusia ha tenido una enorme afectación sobre los precios de las energías, la accesibilidad de las energías, de manera que sí, todo tiene, sin duda alguna, una interrelación, interrelación y creo que hacia adelante sí hay iniciativas, no solamente en este caso, desde China es de su apuesta en la política internacional, sino también de nuevos fondos y bancos de desarrollo que, digamos, a distancia un poco de lo que ha sido hasta ahora fondos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que le han impuesto algunas medidas muy duras a los países para acceder a financiamiento. Tenemos nuevos bancos como el Banco de Inversión e Infraestructura Asiáticos, que forma parte de una de esas nuevas instancias que le está apostando a financiamiento para el desarrollo de los países. Andreina, dentro de ese 25% que según la CEPAL, 25% de las metas sobre las que se cuenta con información muestra un comportamiento que permite prever su cumplimiento, puedes citar algunos ejemplos, es decir, metas que en la que el planeta estaría en vías de hacerlas cumplirse. Sí, bueno, igual eso por a mí es un poco controvertido, yo creo que realmente la mayoría va a ser complejo que logremos al menos un cumplimiento al 100%, pero te pudiera hablar en un caso, un objetivo muy particular que es el del trabajo decente, que está planteado por la construcción de, digamos, instrumentos jurídicos nacionales que permitan regular el trabajo y creo que en ese sentido ciertamente el mundo ha venido avanzando de manera progresiva a instancias, no solamente desde lo legislativo sino desde lo judicial en lo internacional para proteger cada día más el trabajo y que en nuestros continentes y en nuestros países el trabajo pueda estar legalizado. Hoy realmente vemos muy pocas economías en el mundo en otrora para los años 90 se acusaban mucho de estas economías emergentes que todavía existía digamos el trabajo esclavo y creo que hoy el mundo ha avanzado digamos importantemente en este caso de poder nosotros garantizar legislaciones para los trabajadores y las trabajadoras sin embargo para mí el fondo del asunto va más allá de que legalmente los trabajadores puedan acceder a un paquete de beneficios sino que sin duda mientras no resolvemos el tema de la producción y la distribución de la riqueza de nada nos va a valer tener instrumentos jurídicos y leyes proteccionistas así que hay algunos asuntos de fondo que creo que todavía debe resolver el mundo para que podamos acabar por ejemplo estructuralmente con el hambre en el planeta que ya hablábamos al inicio algunas cifras bien particulares más de 2.000 millones de personas hay que decir el 70% de estas personas son mujeres de manera que para el movimiento de mujeres para el movimiento feminista para las activistas además en esta área también es fundamental que todas las estrategias tengan perspectiva de género porque si hay alguien en el planeta quien digamos le afecta muchísimo más la desigualdad y la pobreza es a las mujeres somos más del 65% de las personas analfabetas en el mundo así que uno de los objetivos de desarrollo sostenible que es lograr igualdad de género creo que tiene que estar transversalizado en todo el enfoque bueno muchísimas gracias y espero que pronto podamos volver a conversar porque estos son temas de gran interés no solo como orientación global sino también para asomarnos más allá de nuestras fronteras y entender que en todas partes hay problemas en común un fuerte abrazo muchas gracias Eduardo saludo Andreina Tarazón Bolívar es presidenta del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes abogada y magíster en Economía Global ex ministra de la Mujer e Igualdad de Género volveremos